La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza su apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y social. Y lo hace mediante acciones concretas como la campaña de sensibilización La Verdadera Evolución se escribe con C, un trabajo conjunto entre la Administración Autonómica, Comisiones Obreras, UGT y CECALE. Es una campaña novedosa, actual, yo creo que en cierto modo también provocativo. Nos tiene que hacer a todos y cada uno reflexionar sobre nuestro propio nivel de evolución en materia de conciliación, añadiendo también otro concepto que es el de corresponsabilidad, que deja claro el mensaje de la necesidad de evolucionar hacia la igualdad a través de un reparto equitativo de tareas y responsabilidades entre hombres y mujeres. La campaña cuenta con una novedad, su carácter global, ya que está dirigida al ámbito empresarial, pero también a toda la sociedad. Diseñada para diferentes medios de difusión, está contextualizada dentro de un acuerdo integral y pionero, dotado con 5,8 millones de euros que busca, entre otras cosas, reducir la brecha de género aún existente en el mercado laboral. Nos preocupan determinados aspectos que denotan esta desigualdad, respecto a los que ya estamos trabajando, como la temporalidad de los contratos, con un 75% de mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial frente a un 24% de los hombres, la brecha salarial, etc. También las mujeres se encargan mayoritariamente de unas tareas importantes no remuneradas, tareas domésticas y cuidados de niños y familias. Y, por dar un dato, en el mercado laboral, una de cada tres mujeres reduce el número de horas remuneradas hasta una jornada parcial, mientras que solo lo hace uno de cada diez hombres. Con el mismo objetivo, lograr una concienciación global sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En el terreno laboral, Alicia García ha inaugurado la jornada Conciliación y Corresponsabilidad, a la que han acudido expertos y empresas con experiencia en la materia.